Bueno, regresamos a Cuna del Sol y en este caso para conocer un poquito más la historia de los chicos de La Nueva Clave que están con todo. Decime, ¿cómo surge Silvestre esta idea de... me contabas un poco que fue como en reunión de amigos armar algo. ¿Cómo surge la idea de La Nueva Clave? Claro, sí, La Nueva Clave, por así llamarlo, quisimos formar una pequeña picardía. El muchacho, el que toca la batería, el conjunto, Nicolás González. Bueno, él nos habló y como todos somos de ahí del mismo barrio. De Efraima Merto Esquiu. Y bueno, los chicos ya han tocado en otros conjuntos folclóricos también, también han estado en el estilo cuarteto. Yo también vengo del cuarteto, así que bueno, una tarde nos juntamos y bueno, decidimos hacer algo como quien. Aparte, somos familias también. Así que, digo, para pasar algo, empezar y bueno, y uno con esa pequeña picardía, de a poquito va subiendo, subiendo de nivel y bueno, vamos alcanzando los logros como este que es grabar el material discográfico. ¿Y qué es el sueño de todo grupo, todo artista? Tener un DNI, una carta de presentación y ustedes lo pudieron hacer en el estudio del Senado de Catamarca. Exactamente, así es. Así que bueno, ahora está en proceso, en lo que sería ya manejando por los técnicos para que después ya nos puedan entregar y bueno, de ahí ya poderlo tener para llevarlo a la difusora y bueno, la gente que lo quiera también, bueno, acercarse y bueno, lo tendrá. Así que bueno, muy contento por esto, lo que se está dando. Aparte, se está dando de una manera muy rápida para nosotros. No era lo que pensábamos, pero bueno, así que bienvenido sea. Silvestre, ¿qué otras actividades realizan? Además de formar parte de la nueva clave. Claro, no, lo bueno, los chicos, obviamente cada uno tiene su trabajo y todo lo demás, que por ahí es una cuestión que siempre nos tenemos que poner de acuerdo si vamos a poder ir a ciertos espectáculos o no por las cuestiones laborales. Los ensayos, claro. Exactamente. Y bueno, los ensayos, eso ya es coordinado con los compañeros de conjunto y siempre son horas extensas de ensayo. Así que ya que ensayamos muy rara vez, entonces ahí las horas hay que aprovecharlas al máximo. Así que bueno, pero se pueden ver los frutos ahora del conjunto. Totalmente. Bueno, si yo te digo a vos en un ping-pong rápido de preguntas y respuestas, la primera palabra que se te venga a la cabeza de la música, ¿qué me decís? La primera palabra que se me viene a la cabeza es guitarra. A ver, ¿Catamarca? Catamarca se me viene, recuerdo ahí nomás, de la Plaza del Aborigen. Qué lindo, claro. Sí, la verdad que se me viene ahí porque, o sea, el músico también dice música y a mí se me viene guitarra, que es lo que yo, con lo que aprendí, con lo que empecé con la música. Después uno ya va haciendo, buscando su género, todo lo demás, pero cuando uno viene a pensar en eso, me viene la guitarra. Y Catamarca, obviamente, la Plaza del Aborigen, porque es el primer lugar donde toqué. Mira vos, ¿Familia? No, en familia yo ahora estoy soltero. Soltero no tengo novia, no tengo nada. Pero tenés madre y padre, hermanos. Exactamente, sí, tengo madre, padre, hermanos. Y son los que sostienen, porque a la hora de salir con la banda y de tocar y de volver, ellos siempre están. Claro, siempre están, por eso uno siempre está eternamente agradecido, es más, a todos los familiares de cada uno de los integrantes del conjunto La Nueva Clave, porque siempre de una manera u otra nos están apoyando. Así que es un agradecimiento eterno. Aparte, por ejemplo, el muchacho que toca el bajo, Fabián González, nosotros ensayamos en la casa de él. Entonces, estar ahora haciendo música y todo lo demás, con lo que cuesta y el ruido que hace, porque la verdad que por ahí, entonces todo ese aguante que nos hace la familia, se lo tienen que agradecer. Claro, familia, los vecinos, que ya deben estar acostumbrados ahí en Fray Momerto Esquiu, porque todos los vecinos deben ser músicos. Y folcloristas todos, en Vallejo todos folcloristas. Seguro. ¿Un sueño por cumplir, Silvestre? Un sueño por cumplir, varios sueños. En el tema de la música, es poder difundir nuestro material y que bueno que seamos conocidos por ahora en lo que sería toda la provincia. Con eso yo me conformaría en la música ya. Poder llevar tu propuesta entonces a los distintos rincones que tiene la provincia, que tiene tantos escenarios para transitar. Tantos escenarios, la verdad, y por ahí hay lugares que uno nos tiene tan olvidados, como por ejemplo lo que es Antofagasta de la Sierra, que a veces muy rara vez, por ahí se llegan conjuntos folclóricos para ahí. Hace poquito he estado ahí compartiendo con algunos amigos, y la verdad, llevé mi guitarra y bueno, hemos compartido con todo. Y la verdad que hace falta llevar un poco de folclor y música para esos rincones que son tan especiales y son tan nuestros como la provincia de Catamarca también. Para nuestra Catamarca profunda. Exactamente. A ver Silvestre, bueno, quiero que finalmente para cerrar esta notita me des un mensaje para todos los músicos, los artistas que están allí, y que piensan como ustedes en una reunión de amigos forman una propuesta artística. Y sí, eso es lo lindo, el mensaje que yo le daría a todos los músicos que se están por iniciar en lo que sería, ya sean diferentes rubros, en los diferentes géneros, es pasarla bien más que todo, empezar con eso, empezar juntándose con los diferentes chicos sin mirar mucho más allá de querer generar la meta. O sea, la cuestión es establecer una amistad y todo eso es un conjunto que va a ir desencadenando diferentes cosas a donde ya van a ir apuntando después que lo que quieren, que lo que no. Pero lo importante es eso, la amistad y tomarlo como así decías recién, como una picardía, un hobby empezando y bueno, después ir andando las cosas solas. Bueno, me encantó, un placer conocer los chicos. Por favor, muchas gracias Lorena. Y las puertas de Cuna del Sol están abiertas. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a la nueva Claudia y le agradece el espacio que nos han brindado, y muchísimas gracias a toda la familia de cada uno de los integrantes, los amigos, y bueno, si me puedo encontrar son muchísimos. Pero seguro. Me han pedido, sírvete, mandame mensajes, sírvete, mandame saludos, sírvete, y bueno, la verdad son tantos y bueno, no quiero dejar de faltar alguno, así que por eso le digo un saludo grande para todos de parte del conjunto La Nueva Clave. Bueno, nosotros seguimos. A ella que le gusta que todos la rompen, con una guitarra y un bombo le muero. A ella que le gusta que le enciendan coplas, por eso te nombra mi canto Monteros. A ella que le gusta que le enciendan coplas, por eso te nombra mi canto Monteros. A ella que me viene de chango mirando, al ingenio tibio corazón de hierro, a ella que las cañas la visten de verde, por eso te nombra mi canto Monteros. Por eso te nombra mi canto Monteros. A ella que las cañas la visten de verde, por eso te nombra mi canto Monteros. Y más dulce que tú harás, son las niñas que hay en tu cuerpo de globo. Palma, palma. 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 Sé que por tus venas de azúcar despierta, toda la alegría mi linda Monteros. La, 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 la toda la alegría mi linda Monteros. Ay, ya que el poeta la vio tempranera Trenando duendes de vinos patero Y dejó en tu cielo la rosa garana Por eso te nombra mi canto montero Y dejó en tu cielo la rosa garana Por eso te nombra mi canto montero Ay, ya que el noviembre le pide a los grillos Otra vez el canto del hombre zafrero Ay, ya que le gusta que le enciendan coplas Por eso te nombra mi canto montero Ay, ya que le gusta que le enciendan coplas Por eso te nombra mi canto montero Y más dulce que tu guarajo Son las niñas que hay en tu pueblo Sé que por tus venas de azúcar despierta Toda la alegría mi linda montero Ay, la, y 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 la mirada Toda la alegría mi linda montero Muchas gracias Gracias.